saludos estamos viendo en la pantalla la portada del libro toffe un le venden en el mundo de carlos vondagen está fechado en berlín en 1884 como vemos aquí hasta abajo berlín 1884 y lo firma carlos vondagen porque es importante este trabajo porque es el libro donde carlos vondagen da el testimonio en su este libro de memorias o recuerdos que es lo que significa el inerunde de que maximiano no fue mazón esa es la importancia de este libro el problema la dificultad de leer el libro es que está para empezar en alemán y además en letra gótica fracturada ya se compleja la traducción esta obra en los párrafos correspondientes a que maximiano no fue mazón se publicó aquí en este libro del doctor contra ratz que se titula querétaro y efectos natural están aquí los párrafos correspondientes en la traducción al español traducidas al español citando erróneamente las páginas 392 y siguientes de la edición de berlín de 1884 veremos que esta es la versión como estamos viendo aquí en la versión de berlín de 1884 pero no es la página 392 vamos a verlo enseguida en la página 387 final y 388 inicio como lo estamos viendo por el lado izquierdo ya vemos aquí entonces como el texto lado izquierdo está en alemán en letra gótica fracturada que hace complicado el poderlo traducir de cualquier manera con ayudas informáticas que hay sobre dos sistemas informáticos de traducción puede hacer completa la traducción propia y añadir un renglón citó que enseguida voy a mostrar que no muestra el doctor con ratz en su libro querétaro vamos a ver del lado izquierdo entonces cómo empieza el texto el texto empieza con una mención ahí de una idea previa que usa un gag en un texto ahí aparece la guerra que arriba en verde arriba a la izquierda en verde y luego empieza el texto en alemán de lo que nos interesa la consignación de que maximiano no fue más con aquí empezamos con ir y del súper de rau y esto es lo que tengo acá del lado derecho y el súper de rau y puse en rojo la palabra alemana masonería o que como sabemos es fray mauret como es prima sonríe en inglés no lo puse en rojito y la correspondiente en español también en rojo entonces lo que dice este primer párrafo que estoy marcando por el lado derecho es entonces intenté dice carlos von gagan utilizando los signos habituales entre los mazones darme a conocer como bien donde esta federación mundial federación mundial de bundes hicimos pasaron desapercibidos y signos masónicos me pasaron desapercibidos luego vemos cómo sigue que termine que es este reino que está marcando aquí por el lado izquierdo y eso lo puse aquí lo marco por el lado en la columna de la derecha y lo que sigue en la en alemán con letras latinas normales y luego la traducción que ya dije con letras con procedimientos informáticos dos procedimientos informáticos dos herramientas informáticas y diccionario dice aquí más tarde añadía expresiones framazónicas a la conversación y le pedí que hiciera caso omiso del uniforme ya dije que era militar gagan era militar republicano él había contribuido a la derrota de maximiliano y por eso maximiliano estaba preso entre mil cosas por lo que ayer había contribuido al triunfo de la república cualista sobre el imperio entonces que hiciera caso omiso del uniforme que llevaba y que sólo viene en mí a una persona que no sólo estaba dispuesta a ayudarle con gusto sino también moralmente comprometida a hacerlo en la medida en que mi deber no lo permitiera estaba moralmente comprometido gagan porque él asumía al entrar a la celda el perétaro que maximiliano podía ser mazón y descubrió que no y dice en la medida le ayudaría en la medida que su deber le permitiera cual deber del deber militar que estaba obligado y comprometido con benito juárez y luego seguimos leyendo en el tercer segmento que dice leemos del lado derecho en la columna de la derecha maximiliano dante y el fin y eso lo estamos viendo aquí por el lado de la izquierda maximiliano dante y el fin y luego seguimos leyendo en alemán del lado derecho con letras latinas normales y al final la tercer el tercer párrafo que traduje ya dije como y leemos maximiliano me lo agradeció efusivamente es decir ese ofrecimiento de ayuda en la medida que el deber lo permitiera dicen accidentado en la televisión efusivamente pero no demostró con una palabra ni como una señal si hubiera entendido mis insinuaciones masonicas eso es lo que dice él alguien absolutamente nada de masonería en la actitud de maximiliano luego aparece en estas letras que están en verde lo que el doctor con arras no puso pero que tampoco hacía falta enseguida lo voy a explicar por qué primero vamos a la izquierda en alemán gótico vamos a la izquierda y marcándolo con una flecha esto que está aquí y de gris las herden orden y esto lo pongo acá en letras latinas normales y esto en español significa comprendí que no pertenecía a la orden eso dice de carlos von gager militar republicano juarista mazón de maximiliano comprendí que no pertenece a la orden ese rellón citó con letras verdes el doctor rats no lo tiene aquí pero no hace falta porque el doctor en todos sus libros y yo lo sigo en ese razonamiento comprende que maximiliano nunca formación la novedad de ese trabajo que estoy mostrando es de que no teníamos de manera generalizada de conocimiento del texto original en alemán con letra gótica del trabajo de carlos von daguer no teníamos esa información ahora la tenemos y la comparto porque tengo la suposición de que no se conocía esta información del original en alemán de carlos von daguer esta visita se dio el 28 de mayo de 1866 maximiliano estaba preso y le quedaban pues fue fusilado el 19 de junio le quedaban del 28 de mayo el 19 de junio tres semanas de vida con un juicio militar de por medio y esta es una de las fuentes más fidedignas que hay para probar a un maximiliano no mazón la lámina que muestro las dos láminas que muestro son parte de una presentación en power point he usado para explicar el tema de maximiliano y la masonería en las ocasiones en que han tenido la gentileza de invitarme a explicar el tema lo que añado en esta ocasión es la versión alemana original de carlos gala sea lean esta información en mi libro en la página 233 aquí está consignada la masonería la presidencia de méxico está en mercado libre y en amazon leanlo les va a completar esto que acabo de decir muchas gracias y hasta la próxima